en un bowl ponemos dos tazas de hojuela de avena agregamos cuatro cucharadas de germen de trigo este es opcional si lo consiguen bien si no lo pueden omitir agregamos un poco de ajo en polvo un poco de pimienta negra en polvo una cucharadita de sal media cebolla finamente picada y un puño grande de perejil previamente lavado desinfectado y finamente picado mezclamos bien todos los ingredientes agregamos una taza de agua muy caliente y revolvemos hasta integrar todo dejamos reposar por 15 minutos para que se hidrate bien nuestra mezcla revisamos y volvemos a mezclar dejamos reposar por cinco minutos más la consistencia nos debe quedar como un tipo masa una masita probamos de sal y agregamos al gusto nos humedecemos las manos tomamos una bolita mediana y torteamos para darle forma de tortita no muy gruesa así hacemos con toda la mezcla en una sartén previamente con un poco de aceite y caliente acomodamos las tortitas que nos quepan y dejamos por un minuto las giramos un poco bajamos la flama a fuego medio y volteamos si se necesita podemos poner un poco más de aceite vegetal al tener nuestras tortitas listas preparamos el pan para hamburguesa con mayonesa vegana tenemos la receta en el canal y si no ya venden mayonesas veganas en cualquier supermercado ponemos un poco de mostaza lechuga previamente lavada y desinfectada la hamburguesa de avena una rodaja de jitomate una rodaja de aguacate una pizca de sal unas rodajitas de cebolla y le ponemos su tapa de pan y así nos quedan estas deliciosas hamburguesas de avena que también podrían comerse sin el pan como una hamburguesa como una tortita